Música Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a Cosa Cocina y Crea con Oma Alba. El día de hoy vamos a realizar una técnica de patchwork que está muy simple, pero creemos que es muy difícil, que se llama vitral catedral. Quédense a ver este video. Los materiales que vamos a necesitar son dos cuadrados de 25 x 25 cm, dos cuadrados pequeños de 11 x 11 cm con su entretela de la misma medida. También vamos a necesitar un rectángulo de fieltro de 10.5 x 21 cm. La primera cosa que vamos a hacer es doblar cara bonita con cara bonita de esta manera y vamos a poner alfileres de los dos costados, en este lado y en el otro. Y vamos a hacer lo mismo también con la otra pieza. Vamos a pasar a la máquina una costura por todo alrededor de este lado y del otro lado. Dejamos aquí, eso no lo cosemos. Aquí yo ya cosí lo que son mis laterales de este lado y también este. Y ahora lo que voy a hacer es marcar aquí un canalito por donde voy a voltear más al ratito mi creación. Abrimos de esta manera y abrimos las costuras con nuestros dedos. Aún no vamos a planchar, no es el tiempo. Y voy a abrir también las del otro lado. Y vamos a emparejar la costura con la costura que quede bien mitad con mitad. Lo que vamos a hacer enseguida es poner algunos alfileres de esta manera en todo, todo, todo lo largo de nuestra creación. Y vamos a hacer lo mismo también con nuestro otro cuadrado. Hacemos igual lo mismo con este y vamos a pasar una costura de aquí hasta aquí. Dejamos el canalito y todo alrededor, ¿ok? Aquí yo ya pasé la costura por todo menos mi canalito. Y ahora vamos a cortar lo que es con mucho cuidado nuestros piquitos aquí para poder voltear y que sea perfecto nuestro cuadrado. Lo vamos a hacer en las dos piezas. Aquí voy a proceder a aplanar y a abrir también todas mis costuras de esta manera con nuestra uña. Voy a hacer lo mismo en las dos piezas. Hay que recordar que la técnica vitral catedral es una técnica de mucha precisión para que quede muy bonita. Lo voy a hacer así y también lo voy a hacer en la otra pieza. Y haciendo esto vamos a dar una ligera planchadita, como acariciando la tela, solamente vamos a hacerlo en las costuras, no vamos a hacerlo en los costados. Cuando lo tengamos así vamos a proceder a voltear cada una de nuestras piezas sacando súper bien los angulitos, los piquitos para que nos quede nuestro cuadrado perfecto. Vamos a plancharlos muy bien y ya cuando los tenemos planchados vamos a traer los piquitos al centro de esta manera. Todos los piquitos de nuestro cuadrado al centro y vamos a planchar. Y vamos a hacer lo mismo en el otro cuadrado. Ya teniéndolo así, lo que vamos a hacer es unirlos. Para esta creación nada más necesito lo que es dos pedacitos de tela, pero si queremos hacerlo más grande pues necesitamos más. Aquí voy a poner ya lo que es mi interior que ya tiene su entretela pegada. Y voy a proceder a poner un alfiler para afianzar y que no se me mueva. Voy a hacer lo mismo con el otro lado también. Ya cuando tenemos asegurados los dos lados con el alfiler vamos a unir. Esta es la forma de unir esta creación. Si ustedes quieren hacer algo más grande pues es la forma de hacerlo. Van a tener que unir aquí por los triangulitos. Aquí yo pongo algunos alfileres porque voy a pasar a la máquina para coser aquí. Y que se me queden juntos pegados cosidos mis cuadrados. Aquí yo ya pasé lo que es mi costura y miren así vamos formando. Pueden hacer otro y otro y otro hasta hacer una cosa muy grande como ustedes decidan. Voy a proceder a poner alfileres en todos los lados para juntarlos y poder cerrar nuestro cuadrado. Voy a utilizar un nudo ciego para coser el centro de cada uno. Y miren este es el nudo ciego acuérdense. Entramos por aquí y antes de que se nos termine de acabar el hilo pasamos por la arbollita y así. Vamos a pasar una o dos veces sin que se vea muy 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 burdo nuestra costura delicadamente. Y ya cuando terminamos que está bien bien fijo entonces hacemos un nudito doble. Metemos la aguja perdemos el hilo y cortamos. Bueno pues ahora sí ya teniendo así los dos pedacitos bien hechos vamos a comenzar a hacer nuestro vitral catedral. Para lo cual voy a poner un alfiler para sostener aquí lo que es mi ángulo y voy a comenzar a hacer lo que es el vitral. Nuestra tela al trabajarla de la manera en la que hicimos nuestro cuadrado de base se convierte en una especie de bies y por lo tanto va a ser muchísimo más fácil a trabajar. Como ustedes pueden ver es más fácil doblar. Voy a trabajar con una aguja en sartera normal con un nudito. Lo voy a meter y voy a intentar esconderlo aquí en el interior. Voy a dar unas 3-4 puntadas a efecto que sea aproximadamente un centímetro de nuestro borde. Y después pues voy a empezar a hacer como una especie de bastilla para afianzar lo que es nuestra tela. Tengo que hacer el esfuerzo de atrapar la tela rosa que está abajo. Yo les recomiendo que si hacen esto metan una tela de contraste bonito aquí abajo. Y bueno ahora sí vamos a intentar atrapar lo que es la tela verde, la tela rosa en todos los espesores a excepción del último. No vamos a traspasar hasta el otro lado por favor. Eso sí hay que verlo bien. Hay que picar la verde, la rosa sin pasar al otro lado porque se ve un poquito feo nuestro trabajo. Y vamos a hacer esto todo, todo, todo sin pasar aquí, ven aquí no. Y vamos a hacer todo hasta terminar y vamos a regresarnos. Y vamos a hacerlo en cada uno de nuestros huequitos. Así vamos progresando. Como ustedes pueden ver nuestro vitral catedral se va formando. Aquí hay dos ya. Y luego pues vamos a hacerlo completamente hasta lograr este efecto. Aquí tenemos ya nuestro porta agujas y lo único que tenemos que hacer en este momento pues es agregar lo que es el fieltro para poder colocar nuestras agujas. Ustedes pueden también poner una bolsita. Yo marco la mitad y le voy a poner algunos alfileres para poder coserlo muy bien. Si lo marcamos bien lo vamos a coser perfectamente en el centro y nuestra costura no se nos va a ver. Vamos a la máquina a coser. Aquí estoy quitando lo que es mi costura y si se fijan pues no se nos pasa hacia el otro lado. Eso es importante para el acabado. Y bueno pues aquí lo único que nos falta es llenarlo de agujas, alfileres y de todo lo que queramos cargar para llevarlo con nosotros. Bueno pues ya vieron que esta técnica la verdad es sencilla, un poco laboriosa pero queda fantástica. Yo los invito a que realicen esas creaciones que tienen por ahí en su cabeza. Peguen y peguen y peguen y peguen cuadritos catedral y hagan grandes obras como estas que les estoy presentando yo en pantalla. Ahora hicimos una pequeña para que aprendan la técnica pero podemos hacer lo que se nos ocurra. Yo espero de verdad que este video les haya gustado y si es así por favor regálenme un like. Compártanlo con sus amigas y por favor no olviden suscribirse a mi canal. Hasta la próxima.